Te pienso cada momento de mi vida Te pienso cada segundo de los días Te pienso con esa mirada que es tan linda Te pienso con esa sonrisa de mujer divina Te quiero de los pies a la cabeza Te sueño hasta de ti a mi donceña Te necesito con el rocío una rosa Te pienso hasta dormido Eres mi reina ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué tú a diario me enamoras? ¿Qué voy a hacer? Y para verte solo cuento las horas A diario pienso como bajar de las estrellas Te pienso y sueño que tú seas Mi linda compañera Y sabes que amor mío Déjame amarte Pensar en ti Y conquistarte Toda la vida ¡Chiquitito! Te pienso en un jardín lleno de flores Cada una de ellas prepara a ti un mensaje Una rosa roja dice cuánto te amo Una flor blanca redacta tu pureza Te pienso en mis sueños que son tan reales Te pienso imaginando esos lindos ojos Te pienso y cuando no te veo te extraño Tú eres de quien estoy enamorado ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué tú a diario me enamoras? ¿Qué voy a hacer? Y para verte solo cuento las horas A diario pienso como bajar de las estrellas Te pienso y sueño que tú seas Mi linda compañera A diario pienso y sueño que tú a diario Te pienso en mis sueños que son tan reales Te pienso en mis sueños que son tan reales Te pienso en mis sueños que son tan reales Te pienso en mis sueños que son tan reales Te pienso en mis sueños que son tan reales Te pienso en mis sueños que son tan reales